Hechos sobre los faraones negros. La vigésima quinta dinastía de Egipto, denominada dinastía 25, alternativamente dinastía vigésimo quinta o dinastía 25, también conocida como dinastía Nubia, imperio Cusita. Faraones negros o napatánse en honor a su capital Napata, fue la última dinastía de la tercera, periodo intermedio de Egipto que se produjo tras la invasión de Nubia. La dinastía 25 fue una línea de faraones que se originó en el reino de Cus, ubicado en el actual norte de Sudán y el Alto Egipto. La mayoría de los reyes de esta dinastía vieron a Napata como su patria espiritual. Reinaron sobre parte o la totalidad del antiguo Egipto durante casi un siglo, del 747 al 656 antes de Cristo. La reunificación de la 25 dinastía del Bajo Egipto, el Alto Egipto y Cus creó el imperio egipcio más grande desde el Imperio Nuevo. Se asimilaron a la sociedad reafirmando las tradiciones religiosas, los templos y las formas artísticas del Antiguo Egipto, al tiempo que introdujeron algunos aspectos únicos de la cultura Cusita. Fue durante la dinastía 25 que el Valle del Nilo vio la primera construcción generalizada de pirámides, muchas de ellas en lo que hoy es Sudán, desde el Reino Medio. Después de que los emperadores Argon II y Senaquerib derrotaran los intentos de los reyes nubios de afianzarse en el cercano oriente, sus sucesores Cesaradon y Azurbanipal invadieron. Derrotaron y expulsaron a los nubios en la conquista Asiria de Egipto. La guerra con Asiria resultó en el fin del poder Cusita en el norte de Egipto y la conquista de Egipto por el Imperio Neoasirio. Fueron sucedidos por la dinastía Xix, inicialmente una dinastía títere instalada por ibasallos de los Asirios, la última dinastía nativa que gobernó Egipto antes de que el Imperio Akemenida los invadiera. La caída de la dinastía Akemenida también marca el comienzo del periodo tardío del Antiguo Egipto. Cachita Fue el segundo rey de la dinastía Napatan del Reino de Cus, sucediendo a su hermano Alara. Su nombre se traduce a menudo como el Cusita. Cachita gobernó su reino en Nubia desde Napata, situada a 400 kilómetros al norte del actual Khartoum, capital de Sudán. También ejerció un fuerte grado de control sobre el Alto Egipto al colocar a su hija Amenirdis y como sacerdotisa del templo de Amón en Tebas, y supuesta esposa del dios. Amenirdis sustituyó a la hija del faraón de la dinastía 23 Osocor III. Este acontecimiento supuso el momento clave en el proceso de extensión del poder Cusita sobre territorios egipcios ocurrido precisamente durante el gobierno de Cachita, ya que legitimó oficialmente la conquista de la región de la Tebaida por parte del reino. Decus. Incluso hubo guarniciones Cusitas estacionadas en Tebas durante el reinado de Cachita para proteger la orden y el templo de Amón. La consagración de Cachita como rey del Alto y Bajo Egipto y la conquista pacífica del Alto Egipto se sugiere tanto por el hecho de que los descendientes de Osochor III, Taquelot III y Rudamon, que se suponía serían los continuadores de la dinastía 23, gozaban de un alto nivel social. Estatus en Tebas en la segunda mitad del siglo VIII y la primera mitad del siglo VII a.C., como lo demuestra la grandeza de sus tumbas en esta ciudad. Así como la actividad conjunta entre la divina adoradora de Amón, suma sacerdotisa, Sepenupete y la esposa electa del dios Amón Amenirdis y, hija de Cachita. En Elefantina, actual Aswan, se encontró una estela del reinado de Cachita, en el templo local dedicado al dios Kenubis, que confirma su control sobre esta región. Tiene su nombre real o nombre de Pila, Nimaatre. Los egiptólogos actuales creen que el O, más probablemente, Pille era el rey nubio mencionado en la inscripción de Guadigasus, que asocia a Amenirdis con Sepenupete. Se desconoce la duración del reinado de Cachita. Algunas fuentes afirman que Cachita fue el fundador de la 25 dinastía desde el momento en que juró como rey de Cus y fue reconocido por haber expandido la influencia de su reino hasta el Alto Egipto. Bajo el reinado de Cachita, la población de Cus, cuyo reino estaba situado entre la tercera y cuarta cataratas del Nilo, rápidamente se egiptizó y adoptó las tradiciones, religión y cultura egipcias. Los restos de Cachita y varios de sus sucesores se encuentran depositados en las pirámides de El Kuru. La parte más alta del cementerio contiene cuatro tumbas, TUM 1, 2, 4 y 5. Al este de las tumbas encontramos una hilera de al menos ocho pirámides. En el extremo sur de esta hilera de pirámides podemos encontrar la tumba de Pebatma, esposa de Cachita. Antes de esta línea de pirámides hay otra donde encontramos las tumbas de Pille, Sabaka y Tanutamon. P.I.E. La dinastía Xip se originó en Cus, actualmente en el norte de Sudán. La ciudad-estado de Napata fue la capital espiritual y fue desde allí que Pille invadió y tomó el control de Egipto. Pille dirigió personalmente el ataque a Egipto y registró su victoria en una larga estela llena de jeroglíficos llamada Estela de la Victoria. La estela anuncia a Pille como faraón de todo Egipto y resalta su reinado divino, nombrándolo hijo de Re, gobernante del Bajo Egipto, y amado de Amón, gobernante del Alto Egipto. El éxito de Pille al lograr una doble realeza después de generaciones de planificación Cusita fue el resultado de la ambición Cusita. La habilidad política y la decisión tebana de reunificar Egipto de esta manera específica, más que del agotamiento total de Egipto, como a menudo se sugiere en los estudios egiptológicos. Pille revivió una de las características más importantes de los reinos antiguo y medio, la construcción de pirámides. Un constructor enérgico construyó la pirámide más antigua conocida en el cementerio real de El Curru. También amplió el templo de Amón en Jebel Barcal añadiendo un inmenso patio con columnas. Pille hizo varios intentos infructuosos de extender la influencia egipcia al cercano oriente, entonces controlado desde Mesopotamia por el imperio semítico asirio. En 720 a.C. envió un ejército en apoyo de una rebelión contra Asiria en los listeos y Gaza, sin embargo, Pille fue derrotado por Sargón II y la rebelión fracasó. Aunque Manetáon no menciona al primer rey, Pille, los egiptólogos tradicionales lo consideran el primer faraón de la dinastía 25. Manetáon tampoco menciona al último rey, Tanutamon, aunque hay inscripciones que dan fe de la existencia de Pille y Tanutamon. La inscripción estela de la victoria describe a Pille como muy religiosa, compasiva y amante de los caballos. Pille reprendió a quienes abusaban de los caballos, exigió caballos como regalo y ocho de sus caballos fueron enterrados con él. Los estudios de esqueletos de caballos en el Kuru. La evidencia textual y la evidencia iconográfica relacionada con el uso de caballos en la guerra kusita indican que los mejores caballos utilizados en Egipto y Asiria fueron criados y exportados desde Nubia. Mejores caballos, carros y el desarrollo de tácticas de caballería ayudaron a Pille a derrotar a Tefenacte y sus aliados. Sabaca. Tras la muerte de Pille, alrededor del 715 a.C., su hermano, Sabaca, estableció la dinastía 25 en la ciudad egipcia de Memphis, rescatando la tradición y cultura original de Egipto. Sabaca ordenó la construcción de varios monumentos, algunos aún existentes en Egipto, en Tebas y Luxor. Como la costumbre de la dinastía Napata de favorecer la sucesión entre hermanos y solo en su ausencia pasar a la siguiente generación. Sabaca sucedió a su hermano Pille en el 716 a.C. Mientras su antecesor había gobernado desde Nubia, Sabaca decidió gobernar desde Egipto, desde Memphis. En el segundo año de su reinado se dirigió al delta para acabar con el poder del último representante de la dinastía Xib, Bócoris, que controlaba esta región. Sabaca conquistó todo Egipto, obteniendo el sometimiento de los príncipes que gobernaban el norte de Egipto. Posiblemente, se trate del rey egipcio So, mencionado en el libro de los reyes. Una vez finalizada la conquista, el resto de su reinado se caracterizaría por un clima de paz interior y exterior. Egipto no estuvo involucrado en guerras con Asiria, y hay investigadores que sugieren firmar un tratado de paz con esa potencia. Siria y Palestina se habían convertido en provincias asirias, y Sabaca, temiendo una invasión a Siria o queriendo adquirir territorios en Siria, hizo alianzas con algunos de los reyes de la región, entre ellos Oseas de Israel. Oseas, confiando en el apoyo egipcio, dejó de pagar tributo a Siria y Sargón II atacó y destruyó el reino de Israel. Sabaca buscó una vuelta a los conceptos de la época del imperio antiguo, que se dejó sentir sobre todo en el ámbito de las artes. El nombre de Pila, o nombre del trono, de este faraón era Neferkare, nombre que había sido utilizado por Pepi II, uno de los grandes reyes egipcios del reino antiguo. Ordenó numerosas construcciones en lugares como Atribis, Menfis, Abidos, Esna, Dendera, Etfu, pero sobre todo en Tebas. Ordenó la ampliación del templo de Medinet Abu, que data de la decimoctava dinastía. En Karnake, restaura el cargo de sumo sacerdote de Amón, colocando en el cargo a su hijo Oremaket, su hermana Amenirdis, y fue divina adoradora de Amón, habiendo construido su capilla funeraria en el interior del templo de Medinet Abu. Es gracias a este faraón que hoy se conoce la llamada teología menfita, las creencias sobre el origen del universo desarrolladas en la ciudad de Memphis. Sabaca ordenó trasponer el texto de un papiro en avanzado estado de deterioro a una piedra de granito, la piedra Sabaca, que se encuentra en el Museo Británico de Londres. Sabaca fue enterrado en la pirámide K-15 en el Curru, Nubia. Arqueología. Durante un largo periodo, la arqueología dio poca relevancia a este periodo de la historia del Antiguo Egipto. Hubo un periodo de negación del poder de los Nubios, al considerar que la dinastía Xib tenía la piel más clara, siendo descendientes de egipcios olivios, teoría presentada por el arqueólogo estadounidense George Reisner, de la Universidad de Harvard, en las primeras décadas del siglo XIX. Siglo XX. A partir de la década de 1960, nuevos estudios arqueológicos comenzaron a considerar el control de los negros sobre Egipto, hecho que fue confirmado en 2003, cuando se encontraron siete estatuas de granito de faraones negros en la región norte de Sudán, dentro de un cráter cerca del Nilo. River, del arqueólogo suizo Charles Bonnet, de la Universidad de Ginebra. Se cree que las estatuas, a las que les aplastaron la cabeza y los pies, fueron destruidas y enterradas por los antiguos egipcios como una forma de borrar los registros del dominio nubio en su imperio. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya la historia de los faraones negros? ¿Qué es lo que más te impresionó de toda esta historia? Háganos saber su opinión sobre este tema, ya que nos encantaría responder a sus comentarios a continuación. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ningún video interesante que publicamos cada semana. Y si quieres aprovechar y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te sugerimos. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!